En la cadena CNN, dos hombres vestidos de negro dispararon por alrededor de 10 a 15 minutos. La policía especula de un ataque a fusil. Otro de los atentados se produjo en un restaurante de París en el décimo distrito. Los datos sobre los muertos y heridos son aún confusos. A medianoche el presidente François Hollande decretó el estado de urgencia en toda Francia y anunció el cierre de fronteras y la movilización de más fuerzas militares en el país. Hasta el momento, ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque. Las luces de la Torre Eiffel fueron apagadas en señal de duelo. Francia recuerda con estos atentados los ataques por parte de extremistas islámicos en enero pasado en el periódico satírico Charlie Hebdo, que dejó 20 muertos. Realmente increíble las imágenes que nos han traído desde París, pero vamos a ir con imágenes en directo, ya que hace unos instantes la policía francesa ingresó al teatro Le Bataclan, de esa ciudad, y al menos 100 muertos producto del operativo policial. La policía ingresó a la sala de conciertos y descubrió que los terroristas habían hecho una masacre arrojando explosivos contra los rehenes, según las informaciones que están llegando. Los agresores han sido abatidos y se dio por concluido el operativo. El presidente François Hollande ya se encuentra en el lugar de la tragedia, y según se ha sabido, pues es terrible la escena que se ha encontrado. Alerta máxima en la capital francesa, y se ha pedido a los ciudadanos que por favor permanezcan en sus casas y que mantengan la calma en un estado de emergencia que no se daba desde la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a conversar con una peruana, con la periodista, Nelva Luz Shinonski, que nos va a contar desde París, ya en la madrugada del sábado, cómo están viviendo estas horas realmente muy críticas, el terror que se ha vivido en la ciudad por esta cadena, por esta sucesión de ataques terroristas. Hola Nelva, muy buenas noches. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te saludamos desde París. Son las 2 de la mañana con 5 de Minutos. Y ahorita el vilán, bueno, la mala noticia es que son hasta el momento 120 muertos que se han registrado en estas 7 balanceras que ha sucedido en la ciudad de París. Realmente estamos consternados. Está la ciudad en plena emergencia, todos en sus casas. El mensaje del presidente ha sido realmente chocante para toda la población parisina. En un viernes 13, realmente de horror, que solamente pretenden sembrar el miedo. Esos grupos terroristas han dejado, pues, muchas víctimas, sobre todo todo este ambiente, ¿no?, de pánico en la ciudad. Hoy, actualmente, la policía está por todo París, han tratado todas las fronteras. Y realmente, pues, ya se abatieron a los primeros terroristas que habían tomado como más o menos decenas de rehenes en el Parc Bar Bataclan, en una zona muy céntrica de París, en el décimo distrito. Estamos, pues, realmente muy consternados. La ciudad está, pues, en una total desesperación, ¿no? Sí, Nelva, cuéntanos, ¿cuáles son las recomendaciones que ha dado la policía de París a los vecinos? ¿Qué se les ha pedido? Realmente, entrar todos en seguridad, entrar todos a sus casas. Nadie salga a sus casas. Incluso se ha lanzado vía Facebook a todos los ciudadanos que comiencen a marcar yo estoy en seguridad y ponen un ok, yo estoy en seguridad. Ahorita se está corriendo en todas las redes sociales, yo estoy ahorita enganchada y estoy conectada con muchos compatriotas peruanos porque, lamentablemente, cerca a la U de Chagó, en la calle Chagó, hay un restaurante peruano también. Y es muy concurrido, ¿no? ¿Quién? ¿Cuál es, Nelva? ¿Cómo se llama ese restaurante? ¿Cómo se llama ese restaurante? El sabor, canela caliente se llama, es un restaurante peruano cerca al metro Chagón y súper, muy alrededor de ahí, ha sucedido una de las balaceras donde uno de estos terroristas ha salido con una metralleta de un parking y ha comenzado a disparar, ¿no? Entonces, ahí también ha dejado heridos, posiblemente muertos, todavía toda esa parte también está cerrada, ¿no? Todo ha acercado la ciudad prácticamente, ¿no? Claro, además... Toda se está acercada. Sí, además de todas las medidas de seguridad que se debe tomar, me imagino que no se ha suspendido, o por lo menos no se conoce hasta cuándo, el metro de la ciudad de París, una ciudad muy activa, con mucho turismo, ¿no? Que siempre hay gente en la calle, no importa la época del año, ¿no? Sí, es una de las ciudades más turísticas del mundo. Toda la preparación de la Navidad, toda esta ciudad luz pues se ilumina, ¿no? Para recibir la Navidad, hay mucho movimiento cultural sobre toda esta ciudad que los fines de semana pues los eventos culturales están al día y la gente asiste, ¿no? Porque son gente pues que valora mucho todo esto. Entonces, realmente imagínate que estás acostumbrada a salir tú un viernes de tu trabajo y ir a escuchar un grupo de rock, ir al teatro, ir a una exposición y mucha gente se transporta por el metro, ¿no? Que es un servicio que funciona hasta las dos de la mañana. Imagínate lo que ha pasado en el Estadio de Francia de salir miles y miles de aficionados y poder transportarse por el medio de cruzar la ciudad en plena emergencia, ¿no? O sea, mucha gente preocupada en que sus seres queridos lleguen a su destino, ¿no? Claro. Que no han podido salir del estadio. ¿No se ha conocido, Nelva, si alguna víctima latinoamericana todavía no hay esa información? No, por el momento no, pero por las zonas donde se dice que ha pasado, las balaceras que han sido siete, bueno, esperemos que no, no, no queremos lamentar eso, pero... Todavía no se sabe nada. ...con zonas turísticas. Sé que ha habido muchos turistas en este bar. Sé que ha habido muchos turistas en este bar. Muy bien. Entonces, no me extrañaría, pues, que haya ido... ¿Alguna de ellos? ...de víctimas. Yo no me extrañaría. Realmente es una zona muy movida de que la gente va, muy gente muy buena, a pasar a escuchar los conciertos. O sea, no me extrañaría realmente. Muy bien. Tenemos que estar preparados a todo y realmente ahorita, pues, mañana, bueno, hoy para nosotros no va a ser realmente un buen amanecer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy enfermados. Muy bien, Nelva, muchísimas gracias desde París. Nosotros nos despedimos por el momento, podemos regresar en cualquier momento con más información desde Francia, pero se ha sabido, por ejemplo, que líneas... Gracias. 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 Gracias.